Música 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 Y el que no deja marido, la paz está comprometido cuando rezo esta persona. ¡Ay, ay, ay! Y el tipo mamulio, los huevos que vuelven a chocó, y me senta la tabora, y me meto pene, 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 y el tercer niño fue leo, por lo antiguo del cuento, para que me haga un maldito. ¡Ay, ay, ay! Y el tipo mamulio, los huevos que vuelven a chocó, para que me sigan bailando, zapateando, contra la gente de Michoacán, la raza de Guerrero, ala de Jalisco, se llama la vaquilla, compadre, para que me sigan bailando, por ahí zapateando.